Por eso hubieras bajado, hubieras bajado al pasto. Corre, 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 corre a la arena. Esto es horrible el camino, pero aquí vamos. Don Peter, hola. Alejandra se quedó abajo del puente. Ven para acá, Fucol. ¿Quién? ¿Ahorita? ¿Por qué? Buenas tardes. Ay, sí que quedó. Hola. ¿No había visto la rana cerca de Cosa? ¿No había visto el tambor? ¿No quiere ver cómo saca el brazo? Eso no era cierto. Se lanza, pobrecita. Se aventó más rápido, ¿eh? Muy difícil es por el huracán que pasó. ¿Dónde estamos? ¿Por aquí? Para ir mejor. Dale, mírame. Yo pesco. Ya. Pesco, pues. Let's go. Nunca lo había visto tan bajo. No, 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 no. No, no, no. ¿Y se toca el pr Самojar? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video